Y comenzamos con un nuevo capítulo de Metal Gear Solid V Online Playthrough de Awesome Que estamos haciendo sin matar a nadie Volvemos a donde acabamos la última parte, sin resultados aparentes ¿Qué es esto? Batalla contra los Skulls, protegiendo a Code Stalker Y no, no quiero que te dejas a poner apoyo, no soy tan malo No tenía una mala racha en esto Pero creo tener la correcta mecánica para lograrlo Creo Skulls, eso es su trabajo No podríamos enviar a otro chopper por ahora Los, necesitas eliminar los Skulls No podemos perder Code Stalker Y , pues grabi y tiene una con todo Fue como quiera Upro- Fue el poder derechoital ¡Pero que el enemigo se encuentra en el barco y el respiro! ¡Ehh, no hay... perdón! ¡Pero que el enemigo está en la zona! ¿Pero que el enemigo está detectado? ¡El mapa se ha estado actualizado! ¡Ehh, coge! ¡Ehhh, coge! ¡Ehh! ¡Que arruinada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Scríbete 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 al canal. lo va a importar de él también. Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation and judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this, a type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. The parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. They must cultivate more. They must be able to find out why Kikongo is talking. This gives us an impression of why Kikongo is talking. This gives us an impression of why Kikongo is talking. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. Skull Face pagará por esto. Hacer una, dedicarme a la misión secundaria, obtener recursos, ir bien preparadas, además. Esto es lo que queremos obligar o nada. No podíamos obtener los recursos afuera por lo mismo. Arcaia metálico. Sir Helanthropus, ¿dónde está? ¿Qué? Tenemos que saber antes de que el plan se termina. Sir Helanthropus es el final. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Si los soviéticos se liberan una arma controlable y controlable nuclear, los relaciones del norte-americanos estarán regresando en la crisis de la cubana. La guerra fría regresa a la vida. Como países sin arsenales, se llengan a lo que la escala está en el norte. Núcleares se proliferan en la noche. Y, en la brinca de anihilación, el mundo mantiene su balance. Pero sabemos que todo esto es solo un shield. Un rúo. Los parásitos de limpieza son los que más importan. Un WMD para eclipsar incluso los nukes. Y el único que todavía puede ser usado. Skull Face es el mayor peligro del mundo. Y Zeroes. Las piezas están en lugar. Los que nos quedan son los que nos quedan con el monoc, si estamos en este momento. No pueden activarlo sin mí. El personaje de Otacon. Hemmerich. Hemmerich es el padre de Otacon. ¡No! 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 ¿Por qué no lo dijiste antes? Tienes que esconderla Contra la base esposa que puedes tener de miedo Cienes que esconderla Lemos a las señas de Afganistán Contra todos en base deそしてxas morados No sign of fighting, parasites Los hombres de Skullface Temos que ir hacia hacia el norte El objetivo es OKB-0. Eso es donde activar el Sahelanthropus. Si nos detemos, él va a caer en la historia de conquistar el victor. No podemos dejar que eso suceda. No le hagas nada de existencia. Voy a necesitar un recorrido en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿qué va a estar ya? Enriqueerta. Please specify a project Please specify a project There is a project a project possibly a project He runs in the yard a project He runs No sé si parece, pero parece que lo veo. Ah, pero nos corta... ...la clase. Tienes que me arreglarlo, pero... ...no lo voy a usar. Me voy a poner lo que se quiere. Claro... El desplazador... ...la la la... ...la la una... ...no lo veo. No lo veo. No hay... ...no lo veo. ¡Oh, madre! ¡Ah, está el tío ahora! ¡Ah, claro! ¿Estás tirando hasta aquí? ¡No hay mucha alineación! ¡No hay nada! ¡Ah, ya! Por favor seleccione una zona de lanzamiento. Sigue siendo el mismo. La zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¡Suscríbete! 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 y esta, el ahí, el white barba acepto lo viejo pues si, no hay mucha falscha ju-uuuuub juuu juu juuu juu 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 majio judo Ah, ¿qué es lo que está pasando? a a a a a Vamos a ver si llega vivo Así que lo que voy a meter es poder ir a la leche de pedazos la mierda Titanio Pocas materiales que se usan para la reconstrucción ¡Hostia! Se funde con el hueso ¡ ¡Gracias! Battle Gear Creo que el de igual que era un chile Oh, vamos a cerrar el acceso Ah, hay la desapidez No perdí en esta piscina Pero no puedo buscar la desapidez Claro que si tienes la escala Hay un paso a la dirección Tengo un paso a la dirección El pase P Привет trees Ya Lo vamos a dejar aquí Lo cortaré Voy a intentar lebedir un poco al personaje no creo que usa el traje parásito se debe ser bueno es una demostración realmente lo voy a hacer con el traje con la mejora también visual tecnológica de la cuestión que es imposible son cosas que desarrollen que tengo porque no he usado porque te limitan el contagio de la misión como ustedes se han dado cuenta de su categoría s oa o b o d a veces pero Mejor, a la otra, nos vamos a meter No, 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 no... He dejo el pulso de todo el lado No, no tengo que estar... No me mire, eres una bandera S, 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 S S, 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 S S Si el otro es TAHORS S SANDO LAS S S Ya hasta aquí lo tenemos 43% 43% Me gusta, me gusta. Muy bien chicos, hasta la próxima. Hoy día no hay nada de mal a salir del pecho. Descanse y que tengan buen día.